¿Sabías que todos queremos un Nick Nelson? Bueno, seguramente sí, pero lo que no sabías es la verdadera razón por la que la serie se volvió más madura en esta temporada, o cómo se rodaron las escenas íntimas y las dificultades que tuvieron al filmarlas. Pues aquí te cuento estos y más datos curiosos de la tercera temporada de Heartstopper. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Número 1. Malas noticias, chicos. Debemos prepararnos para el final de Heartstopper. Así como lo oyen, pues Alice Osman, la escritora de los libros y creadora de la serie, afirmó recientemente que, en caso de que Heartstopper sea renovada para una cuarta temporada, esta será la última. Lo cual tendría sentido porque la primera temporada adaptó los primeros dos volúmenes, la segunda se basó en el tercero y parte del cuarto, mientras que la tercera temporada incluyó los eventos restantes de la cuarta novela y de la quinta. Por lo tanto, en la posible cuarta temporada se adaptaría el sexto y último libro, que, por cierto, aún no ha sido publicado. Número 2. Es evidente que la temporada 3 tiene un tono más oscuro y maduro, en comparación con las dos anteriores, y los protagonistas se han pronunciado al respecto. Pues los actores que interpretan a Nick y Charlie, dijeron en una entrevista que ellos mismos han crecido junto con sus personajes y la audiencia, y que lo correcto es que la serie también vaya evolucionando. Además, piensan que no se sentiría auténtico que sus personajes no dijeran malas palabras o que no tuvieran sexo después de un tiempo juntos. Número 3. Según Kit Connor y Joe Locke, fue bastante sencillo para ellos filmar las escenas íntimas, a pesar de ser la primera vez para ambos rodando este tipo de escenas. Esto debido a los cercanos que son, pues según ellos, han tenido tiempo de sobra para conocerse y hacerse amigos antes. Además, confesaron que firmaron mucho material durante aproximadamente 7 horas, aunque lo que se incluyó en el show fue una mínima parte, supongo que para mantener la serie family friendly. Y además, estos largos rodajes tuvieron sus consecuencias, pues al pasar tanto tiempo besándose, terminaron por provocarse una irritación facial el uno al otro con sus barbas, y dicha irritación fue tan severa que les tuvieron que editar sus rostros digitalmente para que no se vieran. Número 4. La ausencia más devastadora de la temporada es sin duda la de la reconocida actriz Olivia Colman, quien interpreta a la mamá de Nick. Resulta que tenían muchas ganas de participar en esta tercera temporada, pero no le fue posible debido a su apretada agenda, aunque no descarta la posibilidad de regresar para una cuarta. Muchos fans estaban preocupados en cuanto se enteraron, pues en los cómics ella protagonizaba una importante y emotiva escena con Nick, tarea que finalmente recayó sobre Diana. Si estuvo a la altura o no es algo que ya debe juzgar cada uno. Número 5. Otro personaje que no regresará es Ben, aunque debemos admitir que no lo extrañaremos mucho que digamos. Y su ausencia se debe a que tanto Sebastian Croft, el actor que lo interpreta, como Alice Osman, escritora de los libros y de la serie, pensaron que no hubiera sido correcto darle un arco de redención al personaje, y que, como bien le dijo Charlie en la segunda temporada, si se convierte en una mejor persona, él no tiene por qué ser testigo de ello. Número 6. La serie Heartstopper continúa rompiendo estigmas, ya no solo con respecto a la aceptación y la sexualidad de las personas, sino que también lo hace con la salud mental. Podemos ver que Charlie padece un trastorno alimenticio en conjunto con un trastorno obsesivo compulsivo, y no lo sufre precisamente porque quiera bajar de peso, como cree la mayoría que funcionan dichos trastornos, sino que necesita controlar estrictamente lo que comen debido a su ansiedad anticipatoria. Número 7. Las numerosas referencias al universo cinematográfico de Marvel han sido una broma recurrente a lo largo de todas las temporadas, en las que Charlie ha dejado bien claro que no le agradan dichas películas, y le ha dicho a Nick que no lo hará cambiar de opinión al respecto. Lo más gracioso del asunto es que el actor que lo interpreta, Joe Locke, se ha declarado super fan del UCM, y afirmó que ha crecido con las películas de Marvel y que forman una parte importante de su infancia. Y por si fuera poco, logró cumplir su sueño de ser parte de este universo, pues es uno de los protagonistas de la nueva serie Agatha en todas partes. Número 8. Tanto Kit Conner, de 20 años, como Joe Locke, de 21, son algo mayores para los personajes que interpretan, pues estos todavía van a la escuela. Por esta razón han tenido que adaptar su apariencia para verse como adolescentes, aunque implique varios sacrificios. Por ejemplo, Kit se vio obligado a depilarse el pecho cada dos semanas durante el rodaje, porque su personaje pasa mucho tiempo sin camiseta, un aspecto que no se podía omitir porque tiene relevancia en la historia, ya que significa que se siente cómodo consigo mismo y con Charlie. Número 9. La serie Heartstopper, especialmente la tercera temporada, nos ha mostrado la evolución de casi todos los personajes y parejas que rodean a los protagonistas, Nick y Charlie. Aspecto que es exclusivo de la serie, pues en las novelas gráficas no se profundiza mucho en los personajes secundarios, y solo aparecen para apoyar a los principales básicamente. Por lo tanto, la mayoría de estas maravillosas historias son inventadas para la adaptación, aunque ya hablaremos de eso más adelante. Número 10. El cameo más destacado de la temporada es el de Jonathan Bailey, el famosísimo Anthony Bridgerton, quien en esta ocasión interpreta a Jack Maddox, el famoso crush de Charlie. Este personaje también existe en el cómic y es bastante parecido físicamente, pero en lugar de llamarse Jack, se llama Henry, y se desconoce la razón del cambio de nombre. Y para añadir aún más misterio a su personaje, tenemos que todas estas fotos fueron subidas a una cuenta de Instagram oficial del personaje, y a pesar de que luego fueron eliminadas, los fans no perdonan nada y ya las habían rescatado. Podemos suponer que esta cuenta de Instagram solamente la crearon con el objetivo de filmar las escenas en las que aparece este personaje, el cual por cierto era una estrella en esta red social, y que cuando había cumplido su cometido, decidieron eliminarla así sin más. Número 11. Otra incorporación estelar es la de Hailey Adwell, más conocida como Peggy Carter en el UCM, quien interpreta a Diane, la fabulosa tía de Nick, personaje que llega prácticamente para reemplazar al de la madre de Nick, quedándose con una de las escenas más emotivas de la temporada, y además dándole consejos sobre cómo ayudar a Charlie con su desorden alimenticio, cosa que no sucede en el libro, pues allí Nick busca esta información en internet. Número 12. Un personaje que cobró más importancia en esta temporada es el de Tori Spring, la hermana de Charlie, que es completamente genial y rara en el buen sentido. Aquí no solo vemos cómo le han afectado los problemas de Charlie y cómo ha sido un gran apoyo para él, sino que vemos su peculiar relación con Michael. Lo que muchos no conocen es la gran importancia que tiene Tori en el universo de Heartstopper, pues ella es la protagonista del libro solitario de la misma Alice Osman y que fue el primero en introducir a los queridos personajes de Nick y Charlie, aunque como secundarios. Y la saga Heartstopper vino después a modo de precuela. Número 13. Todos fuimos testigos del descubrimiento y la transformación de Darcy en la tercera temporada. Lo que muchos no saben es que Kissy Edgel, quien interpreta a este personaje, estaba atravesando una situación similar en la vida real al empezar a identificarse como una persona no binaria. De hecho, fue este descubrimiento el que impulsó el desarrollo de su personaje y demuestra la empatía de Alice Osman y su compromiso con la representación. Número 14. Las escenas que más disfrutaron los actores de Nick y Charlie fueron las más oscuras y dramáticas, y no precisamente porque sean masoquistas o porque nosotros lo seamos, sino porque representaron un desafío para ellos, pues es algo que los obliga a salir de su zona de confort y a mejorar como actores. Dijeron también que se esforzaron mucho para plasmar de forma realista y respetuosa todas las dificultades que atravesaba Charlie y sus seres queridos. Además, Kit Conant reveló que su episodio favorito de la nueva temporada es el cuarto, en el que vemos a Charlie en la clínica y cómo Nick sobrellevaba la situación. Número 15. Siguiendo la misma línea de inclusión y respeto que caracteriza a la serie Hard Super, tenemos que Alice Osman le consultó a Jasmine Finney, la actriz que interpreta a él, sobre cómo debería ser la evolución de su personaje y los conflictos que enfrentaría esta temporada. Esto con el fin de crear una historia impactante y realista. Al contar con el punto de vista de una mujer trans que ya ha atravesado la misma situación. Cabe resaltar que esto era particularmente necesario para ampliar la historia de él y Tao en la serie, ya que en los libros no se habla mucho de ellos. Número 16. En la tercera temporada pudimos conocer por fin al personaje de Oliver, aunque de forma un tanto distinta, pues en las novelas es el hermano menor de Charlie y Tori, y además protagoniza algunas escenas memorables a Jim. Sin embargo, al inicio de la serie se decidió omitir a este personaje porque no aportaba mucho a la trama ni al romance entre Nick y Charlie, y según algunas versiones también lo eliminaron para evitar las complicaciones de trabajar con niños actores. Número 17. Las adorables ilustraciones animadas que vemos a lo largo de toda la serie no son solo simples guiños a las novelas gráficas, pues si te fijas bien verás que no están colocadas al azar, y que solo parecen en los momentos más emotivos o conmovedores, que los mismos guionistas decidieron llamar momentos heartstopper. Número 18. Una diferencia bastante llamativa entre la serie y los libros es acerca de Charlie, pues las secuencias en las que nos mostraban su progreso en la clínica no aparecen en la novela gráfica, pues allí solo nos cuentan la situación desde el punto de vista de Nick. Hablando de eso, seguramente te interesará saber qué tan sana o perfecta es la relación de Nick y Charlie, video que está en pantalla. No olvides suscribirte para más contenido sobre tus series y películas favoritas, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.